Hola, ¿qué tal? Soy Antón Castromil en un nuevo vídeo para la plataforma de contenidos politicaymedios.net. Hoy vamos a hablar de un derivado de la teoría de espiral del silencio, como es el voto oculto. En nuestra unidad docente de comunicación tenemos un extenso artículo en el que explicamos todos los recovecos, todos los intríngulis de la teoría de espiral del silencio de la profesora alemana Elisabeth Neumann. Si queréis profundizar en esta teoría, conocer bien esta teoría, acudid por favor a este artículo. Y lo que vamos a analizar en este vídeo es la aplicación que esta teoría de espiral del silencio tiene a la sociología electoral, al estudio del comportamiento electoral, el denominado voto oculto. El voto oculto es un mecanismo psicológico estratégico que pueden llevar a cabo los ciudadanos como respuesta a un clima de opinión que se puede estar formando, que puede estarse formando en una campaña electoral. Por ejemplo, los ciudadanos pueden percibir que su intención de voto está mal vista y por lo tanto lo ocultan. Y si este mecanismo, desde el punto de vista agregado, es decir, sumado, alcanza una parte importante de la población, pues las encuestas tienen un problema porque hay toda una bolsa de votantes que está ocultando su verdadera intención de voto. Y de ahí que muchas encuestas, entre comillas, fallen, que no sean capaces de detectar estos mecanismos, esta reacción de los individuos a los climas de opinión. Pongamos ejemplos de la realidad española, que es la que más conocemos, pero mecanismos de voto oculto han existido y probablemente existirán en muchos países. Pero pongamos ejemplos de la realidad española, que es la que conocemos más. El típico ejemplo de voto oculto en España tuvo lugar en los años 90, en las elecciones generales del 93 y el del 96, con los votantes socialistas. Los votantes socialistas percibían que decir públicamente que iban a seguir votando al PSOE de Felipe González estaba mal vista. ¿Por qué? Porque existía todo un clima de opinión creado básicamente por los medios de comunicación más hostiles al gobierno socialista, en el cual este clima apuntaba al Partido Socialista como un partido corrupto. Es la primera gran época de la crispación, en la que el Partido Socialista estaba salpicado por un gran número de escándalos de corrupción, como el caso Gal, Filesa, Sara Sola, Mario Rubio, un montón de casos de corrupción que hacían que estos votantes percibiesen que decir públicamente que iban a seguir votando al PSOE, pues le resultase complicado. Y de ahí que las encuestas en el 93 y 96 no tuviesen en cuenta esta vuelta al redil de estos votantes socialistas que estaban ocultando su verdadera intención de voto. Pero claro, el sistema representativo, en las democracias representativas, el voto es secreto. ¿Para qué? Para que estos ciudadanos realmente, cuando acuden a votar, sean libres. Al ser el voto secreto, estos ciudadanos que en los años 90 decían que no iban a votar al Partido Socialista o incluso que iban a votar a otros partidos. Luego, en la intimidad del colegio electoral, corrían la cortinilla, cerraban bien el sobre y seguían votando al Partido Socialista. El resultante es que en el 93 volvió a ganar el Partido Socialista y en el 96, que es cuando llega el Partido Popular de José María Aznar al poder, llegue por solo un puñado de votos. Bueno, estos son dos mecanismos. También existió un cierto debate si en las elecciones de 2011, las primeras, las elecciones de las que se presentaba Rubalcaba frente a Rajoy, las elecciones de la crisis. Y existía una bolsa de votantes, existía o no existía, este era el debate, una serie de votantes, una bolsa de votantes ocultos al Partido Socialista, ¿no? Por los casos, por la crisis económica y estas cuestiones, ¿no? Al final, pues en el año 2011 no sucedió, pero hay que estar siempre atentos a estos mecanismos de ocultación del voto por cuestiones de clima de opinión creado por los medios de comunicación. Bueno, pues nada más. Esta es una de las derivaciones más interesantes de la teoría espiral del silencio que hay que tener en cuenta en la sociología electoral, el voto oculto. Como siempre os digo, salud y ciencia.